Perdóname si te lastimé, no lo pude ver, contigo jugué Perdóname, no lo quise hacer, sé que me equivoqué, sé que te fallé Perdóname si te lastimé, no lo pude ver, contigo jugué Perdóname, no lo quise hacer, sé que me equivoqué, sé que te fallé Y le falta tu amor a mi corazón, le hace falta tu calor a mi habitación Y le falta tu amor a mi corazón, le hace falta tu calor a mi habitación Desde que te has marchado, ahora vivo condenado a cargar con el dolor Baby, por perder tu amor, me arrepiento, no lo niego, si vi todo como un juego Yo pensando que jamás, tú te ibas a marchar Y ahora estoy pensando en esos días, ey, que tú me decías que eras mía, ey Que a mi lado siempre te tenía, ey, y en mi cama yo te lo hacía, ey Si juntos entrabamos en calor, siempre en mi habitación Yo te hacía el amor, sin noción del tiempo Yo perdía el control al tener tu cuerpo, al tener tus besos Y ahora siento este dolor, sentado en mi habitación Y me hace falta tu calor, y me hace falta tu amor Perdóname si te lastimé, no lo pude ver, contigo jugué Perdóname, no lo quise hacer, sé que me equivoqué, sé que te fallé Y le falta tu amor a mi corazón Le hace falta tu calor a mi habitación Quisiera regresar el tiempo para verte una vez más Cierro los ojos, te pienso queriendo que estés acá Y no lo puedo negar, ahora me quiero matar Si por culpa de mi error no voy a tenerte más Pero si no es con vos, ya no creo en el amor Puede que llegue alguien más, y eso no me va a importar Pero si no es con vos, ya no creo en el amor Pero si no es con vos, ya no creo en el amor Sé que me equivoqué, sé que te fallé Y le falta tu amor a mi corazón Le hace falta tu calor a mi corazón Y le falta tu amor a mi corazón Le hace falta tu calor a mi habitación Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¡Gracias!